Así es, vamos a estar presente el día jueves 14, ya muy prontito. Y bueno, estamos ultimando detalles para todo lo que es esta presentación y esperamos que salga y que se vayan, pero súper contentos porque es un show plenamente nuevo. Hará aproximadamente un mes y medio, ¿no? Más o menos, que hemos contactado acá al maestro Oscar para hacer un videoclip, así que ahí hemos quedado en contacto y ahí se nos vino esta grandiosa idea para el público. Así que bueno, esperemos que vengan y que lo puedan disfrutar. Está publicado a través de nuestra página, legadocoplero.com.ar, ahí vamos a tener mucha información y va a haber un número de teléfono que ya te lo voy a pasar porque no lo tengo memorizado aún. Y de esa manera, y bueno, vamos a tener medios de pago con tarjeta de crédito y todo. ¿De las redes sociales, no? Claro, y de la página. Así que vamos a estar publicando. Así es, el 14 de noviembre en Quality Espacio, Ciudad de Córdoba, están a la venta las entradas por qualityespacio.com o a través de nuestros medios también. Así que nada, un gustazo, esperamos verlos y todos los viernes de enero y febrero también, acá, en esta sala donde estamos ahora. Así que nada, un gustazo, un saludo muy grande para todo el público. Yo muy contento, Más, imagínate, yo con los pibes que se cantan todo, que yo quisiera tener un cuarto de la voz que tienen los chicos de estos, por favor, y de tocar como tocan los chicos que tenemos atrás. Es una cosa de loco. Yo, estamos con todas las pilas, eso sí les puedo asegurar que estamos con todas las pilas, y vamos a hacer un muy buen papel, y vamos a dar que hablar, si Dios quiere, en esta temporada. Yo aquí, nuevamente, en Carlos Pá, como he hecho tantos años, he compartido con todos ustedes aquí, tantos años, y este es un regalo nuevo que le traemos, y junto a todos los chicos acá de Legado Coplero, y vamos a hacer, por supuesto vamos a hacer, no teníamos primero la idea de qué le íbamos a poner el título. Quiero también agradecer profundamente, tenemos una actriz espectacular, que la tenía un poquito oculta, yo no quería decirlo todavía, pero ahora ya la vas a ver, y vas a ver una cosa, mirá, que yo creo que el título lo dice todo, el hombre de la rosa. Con eso yo creo que ya está, no hace falta muchas cosas de decir, ni de opinar. Lo que sí te puedo asegurar que estamos poniendo de todas las pilas, como se merece el público, como se merece el público de Carlos Paz, el público de toda la Argentina que nos visita cada temporada, así que quédese tranquilo, que vamos a hacer una cosa muy bien hecha. Actuación, pero muy pequeñita, yo te hago una pequeña intervención, muy interesante, es muy lindo estar acá con los chicos, porque son realmente talentosos, y él también, obviamente, es re talentoso poder hacer a Sandro. Así que tenemos muchas expectativas acá en Carlos Paz, para la temporada, todos los viernes acá, en espacio 2 se llama, ¿verdad, Lua? Nivel 2. Nivel 2. Los esperamos al lado del puente, Uruguay, todos los viernes de enero y febrero. Y ahora vamos a estar en el Teatro Quality, el 14 de noviembre.